Viceversa, cuaderno de trabajo sobre interculturalidad, publicación periódica que busca contribuir a la reflexión sobre nuestras culturas, su gran diversidad, sus retos y sus posibilidades. La temática central de este segundo número gira en torno a la memoria histórica y para ello contamos con la colaboración de reconocidos investigadores nacionales e internacionales, que nos muestran las diferentes maneras en que hoy se trabaja desde este campo. Descarga Viceversa desde la web del Ministerio de Cultura.